Excelente, muy bien. Bueno, buenas noches. Espero que estén muy bien. Gracias a los que están siguiendo el día 2 de los webinars que tenemos en estas tres semanas. Agregamos un par de contenidos al calendario para que le echen un ojo al finalizar. También hicimos un pequeño cambio en la dinámica. Vamos a dejar todos los webinars a las 8 de la noche para tener una hora constante y vamos a dejar los likes, los en vivos que vamos a tener a las 9 de la noche. No todos los días vamos a tener en vivos, pero el calendario lo pueden consultar también en la página web. Y en los en vivos la dinámica va a ser un poquito más diferente. Les recomiendo que se unan. Mañana tenemos nuestro primer en vivo y ahí vamos a hablar de la transformación digital. Ahorita en tiempos de cuarentena y cómo le pueden hacer. Para los que es la primera vez que se conectan con nosotros o conmigo, mi nombre es Angie. Me voy a saltar ya la presentación del día de ayer. Mi nombre es Angie Sánchez. Yo soy consultora de marketing digital. Tengo una agencia de marketing digital que se llama La Carcacha, en donde tenemos experiencia y 8 años trabajando con diferentes marcas pues ya a nivel nacional y en Estados Unidos, en Texas. Y en lo particular a mí me gusta mucho toda la parte de enseñanza. Por aquí veo algunos de mis exalumnos. Hola a todos, un gusto volver a verlos. Y hoy vamos a hablar de lo que viene siendo WhatsApp Business. No es un curso, no es una capacitación. No vamos a ver las cuestiones técnicas. Vamos a hablar precisamente de qué es, cómo funciona y cómo nos puede servir ahorita, sobre todo en estos tiempos de que estamos todos en cuarentena. Y posteriormente, si tienen dudas, por favor, si tienen dudas como generales, lo pueden poner aquí en el chat y les voy a ir contestando. Si tienen dudas específicas, con toda confianza envíenme un mensaje, ya sea por Instagram, por Facebook o WhatsApp, o un correo electrónico, con mucho gusto les voy a dar seguimiento. Entonces, voy a tratar de no robarles más de una hora y nos vamos a ir súper concretos, ¿sale? Entonces, WhatsApp Business o WhatsApp para negocios. Esta es una app, porque es una app al final de cuentas, que se lanzó, ya tiene más o menos un año, año y medio a nivel global, pero que ciertas funciones han estado llegando a México un poco despasados. Es diferente el WhatsApp Business al WhatsApp tradicional, al que todos hemos usado por todo el tiempo. Sí, muy diferente y vamos a ver precisamente por qué. Son dos, de entrada, son dos aplicaciones totalmente diferentes. Se tienen que descargar, antes estaba nada más para Android, ya está también para iOS. Entonces, es fantástico porque puedes tener varias, puedes tener tus dos apps en el mismo celular sin ningún problema. Pero de este punto específico, para que no haya confusiones, vamos a ahondar más adelante. Para las empresas, para las marcas, porque a mí no me gusta llamarle empresas, vamos a llamarles marcas. Porque al final, si tú eres un emprendedor, ya sea que tengas, estés iniciando tu negocio, o bien que estés desarrollando tu marca personal, ya sea que seas una pyme, una mediana empresa, o una gran empresa, al final todos son marcas. Todos somos marcas cuando nos estamos vendiendo. Entonces, vamos a hablar como marcas. Si tú tienes una marca, te recomiendo muchísimo que tengas un WhatsApp Business para la marca que estás manejando. Platicando un poquito de la parte de mensajería instantánea, las plataformas que más se utilizan es Messenger, pues todos lo conocemos Messenger que viene siendo de la parte de Facebook, que ahorita ya es un producto totalmente separado de Facebook. Y también la parte del correo electrónico. El correo electrónico, muchas personas, aquí hay puntos encontrados. Muchas personas indican que ya no hacen tanto uso del correo electrónico porque al correo electrónico nos llegan N cantidad de mensajes al día y que a veces no podemos leer todos. Por más que nos suscribamos a N cantidad de blogs o de revistas o que queremos que nos llegue información constante. Honestamente, no nos da el tiempo como seres humanos para poder leer o poder consumir toda esa información. Entonces, el correo electrónico lo utilizamos para los correos que realmente nos interesan o que les vamos a dar importancia. Y por otra parte, tenemos la mensajería instantánea, que el más conocido era Messenger. WhatsApp comenzó a tomar vuelo aquí en México hace un año, más o menos. Empezó a ganarle mucho terreno a Messenger. Y estas son las diferentes formas en donde los usuarios nos conectamos entre nosotros, con nuestros papás, nuestros hermanos o también con las marcas. Entonces, dependiendo del mensaje que quieran comunicar, va a ser si se van por correo electrónico o se van por WhatsApp, en este caso. No estoy tomando Messenger como un medio de comunicación de donde nace de la marca escribirle al cliente. No. Pero, dependiendo de lo que ustedes estén buscando o cuál sea su objetivo, va a ser la mecánica que van a utilizar. El mailing es una herramienta súper buena. Vamos a tener un webinar más adelante de mails inteligentes, porque tampoco se trata de llenar a nuestro usuario de spam. O sea, no se trata de mandarle cinco correos al día con mil cosas de información cuando todo eso lo puedo resumir en un solo correo. ¿No? Mailings inteligentes lo tenemos más adelante. Pero bueno. Bueno. Hablemos un poquito de WhatsApp Business. WhatsApp Business, tal cual, es WhatsApp, pero para empresas. ¿Ok? La visualización para ti como usuario varía muy poquito de cómo te conectas con tu papá o con tu mamá versus cómo te conectas con una empresa. Vamos, si ustedes tienen agregado alguna cuenta de WhatsApp Business o de alguna marca, al darle clic les aparece una pantalla muy similar a esta, que a diferencia de un perfil personal en donde nos dice su estatus, etcétera, etcétera, aquí no. Tenemos la oportunidad de nosotros como dueños de la cuenta de WhatsApp Business, colocar pues una foto o nuestro logo, ¿sí? Le indica al usuario que es una cuenta de negocios, eso es bien importante. Nos permite colocar una breve descripción, es decir, desde el inicio el usuario ya sabe que está hablando con una marca, con una empresa. Lo padrísimo de esto es que también podemos colocar nuestra ubicación, nuestra dirección y eso se conecta a los diferentes, las diferentes aplicaciones de mapas y los horarios. Desde el WhatsApp, su cliente puede saber qué días atienden, de qué hora a qué hora, tienen ahí un espacio para poner su sitio de internet, poner imágenes, etcétera. A ustedes, a nosotros como marcas nos dan un abanico bastante grande de opciones y eso es que apenas está, este producto de Facebook, bueno, de Mark Zuckerberg está apenas evolucionando. Pero a mí como usuario, yo simplemente le doy clic al perfil, de forma, si yo veo mis contactos, no voy a ver ninguna diferencia, simplemente voy a ver la diferencia cuando entre a la conversación, me aparece un mensaje que dice que estoy hablando con una cuenta de empresas y si le doy clic en lo que viene siendo el perfil, me permite ver toda esta información que estamos viendo, ya dependiendo de lo que configure cada quien. Entonces, para el usuario, la diferencia es muy, muy leve, pero para nosotros como marcas, la diferencia es bastante interesante. Salió un estudio hace un par de meses, en noviembre, si no me equivoco, en donde decían el estudio, esto lo pueden consultar en el blog de Hootsuite, que 1.3 millones, perdón, 1.300 millones de usuarios utilizamos WhatsApp en todo el mundo. Realmente se ha convertido en una herramienta, pues, de uso cotidiano, de todos los días. Y yo creo que el principal beneficio de WhatsApp es que, a diferencia del correo electrónico, te permite tener conversaciones como más directas, te permite tener el control de a qué hora lo ves, en qué momento lo ves, y te permite tener mensajes mucho más concretos de lo que estás diciendo. Entonces, todo mundo, hoy en día, tiene WhatsApp. Independientemente de qué edad, de qué género seas, todos tenemos WhatsApp. Y la interfaz de la aplicación es tan sencilla de utilizar, honestamente, pues, todo mundo le sabe cómo picarle, al menos sabe cómo mandar un mensaje, ¿no? Entonces, 1.300 millones de usuarios de WhatsApp en todo el mundo. Es un mundo de personas a los que podemos llegar. Se tiene pronosticado, se tiene por estadística, que se envían más de 600 mil, de 60 mil millones de mensajes diarios. Estamos hablando de una cantidad de información infinita, infinita. La cantidad de mensajes, y sobre todo, aquellas personas que les encanta escribir, hola, enter, ¿cómo estás? Enter, espero muy bien, enter. No, por favor, si van a escribir su mensaje, pónganlo todo seguidito. Pero bueno, se envía una cantidad exorbitante de mensajes a través de WhatsApp. Mensajes de texto, mensajes con imágenes, con videos, con audios, con lo que sea. Entonces, la gente está ahí. Nuestros clientes están ahí. Es una plataforma que no se había estado explotando antes como la parte de los negocios, o que sí, que algunos explotábamos el WhatsApp como negocio, pero no tenía todas estas funcionalidades que ahora tenemos. El porcentaje de apertura de los mensajes para WhatsApp Business es entre el 80 y el 90%. Entonces, estamos hablando de un porcentaje de apertura pues muy bueno. Esto quiere decir que la gente abre los mensajes. Al menos para chismear, pero abre los mensajes para ver qué le están mandando, qué tipo de información le están compartiendo, ¿sí? Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje de apertura mucho más grande que los correos electrónicos. Esto nos va a permitir a nosotros agilizar de manera muy, muy, muy rápida la parte de las interacciones. ¿Por qué? Porque al final nos permite a nosotros tener una conversación uno a uno. Al final, cuando hablamos con una fanpage, una página de Facebook, algunas, o no todas, ya tienen un chatbot, ¿no? O cuando hablamos con un chat en una página, a veces ya son respuestas a través de un árbol lógico que te van lanzando, ¿no? Entonces, no sientes tú como usuario ese feeling humano. Y WhatsApp todavía, todavía tiene ese feeling humano que nos permite a nosotros como marcas, pues establecer esta relación precisamente con las personas, ¿no? Dejar de ser nada más un correo más o dejar de ser un mensaje más, sino interactuar como si estuviésemos platicando con nuestro amigo, con nuestro hermano, con nuestro papá, ¿sale? La pregunta que me hacen muy seguido es, oye, y tengo que tener dos números, y tengo que tener el WhatsApp de negocios y el WhatsApp personal, ¿cómo le hago? ¿Sí o no? Mi recomendación es no tengas un mensaje, un WhatsApp personal si eres una marca. Si eres una marca, te conviene al mil tener tu cuenta de WhatsApp para empresas. ¿Por qué? Vamos al mismo, porque tiene más actividades o más features que te permiten a ti a interactuar con tu cliente final. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un vendedor? Oye, pues yo me dedico a vender seguros o soy un vendedor de bienes raíces o el guaraguara la cuchara. Un doctor. ¿Me conviene tener WhatsApp personal y me conviene tener o tener uno de empresa? La verdad es que yo vuelvo a sugerir que si la idea de ustedes es explotar al máximo su WhatsApp, es que tengan uno de empresa, porque al final les va a permitir tener un mayor control, ¿sí? De los mensajes, de las personas, de todo lo que están compartiendo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha bien? Súper bien, excelente. Es una lata de repente sí hacer la transición de los contactos. Si están en el mismo teléfono, no. Pero la principal diferencia es que tú al tener un WhatsApp, pues, de empresas, aunque seas un doctor, te permite separar de entrada tus cuestiones personales a las cuestiones profesionales. Ahora, ¿necesito llevar siempre dos teléfonos en donde en uno tenga mi personal y en otro tenga el de la empresa? No. Al ser aplicaciones diferentes, tú puedes tener en un solo teléfono las dos aplicaciones. Y tú puedes tener tu WhatsApp personal y puedes tener tu WhatsApp de negocio. Ahora, ojo aquí. Lo que sí necesitas es un número, un número de teléfono, un chip, obviamente específico para lo que viene siendo WhatsApp Business. ¿Por qué? Porque lo que va a ser WhatsApp es que cuando te registras, tú descargas la app, es gratis, la pueden descargar hoy mismo. Descargas la app y te va a pedir cierta documentación que me refiero a tu página de internet, el nombre de tu empresa, tu logotipo, etcétera, para que te pueda verificar como empresa. O sea, para que WhatsApp pueda decir, ok, sí, esta persona o esta empresa existe. Entonces, si necesitas un chip, ¿qué hacíamos? O lo que hicimos nosotros fue, compramos un celular de Loxo, el más chafo, el más rudimental. Ahí colocamos el chip de negocios, lo activamos, obviamente activamos el chip de negocios, pero descargamos WhatsApp Business en otros celulares y simplemente lo pasamos para allá. No tienen que hacer nada del otro mundo, simplemente lo descargan y lo activan del celular en donde lo quieran traer. Hasta ahorita, solo pueden traer, eso sí, la app de los negocios en un solo celular. No lo pueden compartir. Y también pueden activar la parte del WhatsApp web o el WhatsApp descargable a su escritorio. Entonces, no, no es necesario traer dos celulares, sí van a necesitar eventualmente tener un chip específico para la parte del WhatsApp Business. Y otro punto importante también es que si le hacen de la forma en que, por ejemplo, nosotros lo hacemos, que en un celular traemos las dos cuentas, quienes llamen por, vaya, por llamada, no llamada de WhatsApp, sino llamada tradicional al número de WhatsApp, pues va a sonar en el celular en donde está el chip. Al final, pues, la idea de tener un WhatsApp no es para que te llamen tanto, sino para que puedas intercambiar mensajes. ¿Sabes? Vamos a hablar un poquito de los beneficios que nos da WhatsApp Business. una de las principales ventajas es que nos va a dar este perfil profesional para nosotros. Nos permite configurar nuestro perfil en la aplicación con nuestro logo, con nuestro sitio de internet, con nuestros horarios de apertura, nuestro catálogo de productos, vaya, viene siendo otro, otra vitrina que tenemos nosotros hacia nuestros clientes para que puedan ver lo que hacemos y lo que vendemos. Entonces, así como tener un sitio de internet es como el primer paso para su estrategia digital, aunque sea un sitio de internet que diga en construcción, pero que tengan ustedes su dominio y su sitio de internet, bueno, ya el WhatsApp, pues, es otra vitrina que nos permite a nosotros llegar con los usuarios. Entonces, el principal, el beneficio número uno es que te estás haciendo de forma automática tu marca mucho más profesional. Ya no estás hablando con tu vecino, estás hablando con la empresa, ¿sale? Otro de los beneficios, que al menos yo lo veo así, lo veo bastante bien, es que te facilita la comunicación impresionante con tus clientes, con tus proveedores, con quienes vayan y tendrán una conversación contigo, porque, con esto, con esto se los digo, el gas de la casa, su casa, el gas lo pedimos con WhatsApp, en su página internet tienen su número de contacto, que al momento de darle click al número de WhatsApp, abre WhatsApp específico, es nada más un link de programación, es un link genérico en donde colocas tu número, pones el mensaje y automáticamente te abre la aplicación, ya sea desde WhatsApp, desde tu correo electrónico, desde un sitio de internet, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es, el proceso para pedir gas es bien sencillo, veo que ya no va a haber gas, le escribo a la empresa, no voy a decir nombres por cuestiones de que no me van a decir algo, pero bueno, le escribo, hola, solicito un pedido, si estoy fuera de los horarios que ellos responden, de forma automática me llega un mensaje, me dice, oye, no estamos en este momento, pero te vamos a contestar lo más pronto posible. En cuanto llega, en cuanto a apertura en la empresa, me contestan, dame la dirección, le pago la dirección, y me dicen, este es el número de pedido y van a llegar entre tal hora y tal hora. Y ya, es todo. A mí me toma, oye, se me fue el gas, me di cuenta en la noche que ya no había gas, tengo mil cosas que hacer, pues nada más agarré un WhatsApp y ya les mandé el mensaje, ¿no? Ojo aquí, esto es súper importante poniéndonos en la contra, ¿no? Como marca. Pues a mí me están mandando un mensaje, no puedo yo no contestarlo, le tengo que dar seguimiento. Entonces, facilita muchísimo la comunicación entre la marca y las personas. Ahora, aquí tenía una duda Liliana, dice, si tengo un equipo de trabajo de nutrólogas, entonces compro un celular madre y cada una de ellas lo puede agregar a su teléfono, no. No es como una cadena que se hace hacia el resto de los vendedores. El WhatsApp de empresarial es un teléfono, un número telefónico que representa a una marca, no te representa a ti como vendedor, no te representa a ti como administrador de proyectos, no representa la marca y esa cuenta se puede aperturar en un solo dispositivo móvil, en una sola WhatsApp de la plataforma que descargas a la computadora, o sea, el programa ejecutable y un solo WhatsApp web. Vamos a ponerlo más fácil, ese número lo puedes abrir hasta en tres ubicaciones diferentes, pero son ubicaciones totalmente diferentes. ¿Sale? Entonces, ya resolví la duda, perfecto. Si tienen dudas, por favor, con toda confianza y las pueden poner en el chat. Estamos hablando de la fácil comunicación con el cliente, ¿no? Entonces, es muy sencillo para mí, independientemente de la hora que sea, pues yo ya sé que a mi proveedor de gas le puedo escribir y que si estoy fuera de horarios me va a contestar cuando regrese y voy a tener el gas al siguiente día. Fácil, sencillo, objetivo y a lo que va. ¿Sí? ¿WhatsApp business es gratis? Sí, es gratis, o sea, la app no te cuesta, la configuración del perfil no te cuesta, no tienes que pagar para registrarte. Lo único vamos a decir que vas a invertir pues va a ser en la compra del chip y en la activación del chip. Si finalmente no te van a hablar pues ni siquiera saldo le tienes que estar poniendo porque lo puedes, si lo tienes vinculado en otro dispositivo pues finalmente puedes utilizar los datos o el wifi que tenga ese dispositivo. Otra de las grandes maravillas, déjame tomar algo de agüita, otra de las grandes maravillas del WhatsApp business es que te permite guardar respuestas rápidas. Esto es una gran maravilla para quienes manejamos diferentes proyectos, talleres, workshops, dinámicas, mensajes con clientes, etcétera. Imagínense estar mandando, si están organizando, no sé, un congreso y que tengan la opción habilitada del WhatsApp, ¿no? Entonces tú tienes, te van a preguntar n cantidad de veces, oye, ¿cuándo es la fecha? ¿Dónde me inscribo? ¿O bla, 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 bla? Pues imagínate estar escribiendo cada vez ese mensaje o tener lo que tener en algún lugar para copiar y pegar. No, para eso existen los atajos o las respuestas rápidas que tú configuras en lo que viene siendo WhatsApp. Tú los creas, tú les puedes poner emojis, puedes poner negritas, puedes poner el texto tachado en itálica e imágenes y archivos, ¿no? Entonces tú nada más lo seleccionas, pones tu atajo y lo mandas. Un segundo, dos segundos a lo mucho y puede ser una respuesta pues bastante específica y bastante concreta. Entonces, los tiempos de la rapidez de las respuestas, perdón, esto es tomando en cuenta que ustedes pues tienen su WhatsApp en orden, ¿no? Y que tienen estas respuestas preguardadas, es extremadamente rápido y súper, súper sencillo. Entonces, a veces el cliente pues se puede quedar asombrado que te dijo, oye, ¿cuáles son las ubicaciones de tus sucursales? Y tú ya tienes una respuesta guardada, simplemente buscas el cajón y pum, se lo mandas. Y no hay más, se lo mandaste súper rápido, no invertiste muchísimo tiempo ni esfuerzo en mandarle ese mensaje. Esto lo pueden hacer únicamente con WhatsApp Business. No se puede hacer desde el WhatsApp normal. Entonces, las respuestas rápidas son fantásticas. Otro de los grandes beneficios que a mí también me encanta son los labels o las etiquetas. ¿Qué es esto? Para los que estuvieron el día de ayer en el webinar de G Suite, yo en lo personal soy una control freak del orden. Me gusta tener todo en carpetitas y con colorcitos y bien ordenado y con siglas. Y también cuando utilizas WhatsApp para precisamente llevar, no sé, a todos tus vendedores, a todos tus socios o a todos tus asistentes y llevar como una comunicación a través de ese canal, identificar cada uno de ellos a veces es medio complicado, ¿no? O el simple hecho de meterte al celular y buscar, ¿no? Fulanito de tal, pues te lleva tiempo. Las etiquetas o los labels, pues como su nombre lo dice, son etiquetas de colores que te permiten a ti ponerles un nombre y te filtra los mensajes a través de esas etiquetas y a cada mensaje le pone la etiqueta correspondiente. Entonces, tal vez tú tienes prospectos de venta, tienes clientes en cuestión, tienes proveedores y tú puedes desde ahí enviar, este, puedes enviar una respuesta, perdón, puedes enviar mensajes concretos a esas personas. Es un filtro que sirve para juntar precisamente a todos. Rafael pregunta, ¿al ingresar el chip para WhatsApp Business está agarra los contactos de tu cell? No. El WhatsApp Business, es una muy buena pregunta, el WhatsApp Business va a tomar los contactos del celular en donde esté instalado. Por ejemplo, yo tengo celular de Loxo y celular que traigo, ¿no? Si yo puedo tener el chip aquí de WhatsApp Business, pero la app tal cual la instalé aquí. Este es el chip y esta es la app. La app va a tomar los contactos de mi celular, no del otro celular. Entonces, espero, Rafael, haber aclarado tu pregunta. Perdón. Entonces, las etiquetas nos sirven precisamente para tener un mejor orden. Si queremos mandar un mensaje, podemos segmentar a través de etiquetas y esto nos permite tener una mejor comunicación. WhatsApp Business es una herramienta que debe de ir en conjunto con todas las aplicaciones. No sé por qué se rayó la pantalla. Algo le piqué. Disculpenme. O alguien me está picando. Ahí está. Gracias. Te permite entonces hablar de las etiquetas. Ahora, las etiquetas también te sirven para tus listas de difusión. Ahí las listas de difusión traen sus truquitos medio sucios, ¿no? Pero las listas de difusión te permiten a ti enviar vamos a decir mensajes masivos a tus contactos seleccionándolos y oye, ¿sabes que llegaron los nuevos productos? O ahorita, por ejemplo, yo soy una tienda de hamburguesas y pues tengo que adaptarme a estos cambios de la cuarentena y pues ahora voy a activarme en Uber Eats y voy a tener servicio a domicilio. ¿Cómo le hago para comunicarlo eso a mis clientes? Pues si yo tengo mi base de datos de clientes que es súper importante y es como la regla número dos de marketing digital que ustedes estén generando la base de datos de sus clientes. Entonces, ustedes los seleccionan y de ahí mandan el mensaje. Lina dice, ¿tengo que tenerlos a fuerza guardados como contactos para poder etiquetarlos o segmentarlos? No. Puedes tener el número sin guardar y ponerle la etiqueta sin ningún problema. No hay ningún problema por eso. Ahí, pues si van a tener los números guardados sin contacto, nada más pues lleven bien su orden ahí de las etiquetas. Aquí de la cuestión de las listas de difusión, porque también nos ha pasado que son medio confusas. Las listas de difusión no quiere decir que porque, no sé, yo traía un congreso y 100 personas se comunicaron conmigo vía WhatsApp y de todos guardé su información en el WhatsApp, ¿no? Cuando yo como WhatsApp Business les escribo tras haber pasado, si no me equivoco, 72 horas de la última conversación que tuve con esa persona y lo hago como lista de difusión, no les va a llegar el mensaje. Si yo tengo guardado el teléfono y me meto a la conversación directa y ahí le mando el mensaje, ahí sí. Son pequeñas cuestiones, no sé si sean de seguridad, pero ciertas restricciones o reglas que tiene WhatsApp para evitar precisamente que se convierta en un nido de spam. Entonces, ¿qué les sugiero? Si ustedes van a utilizar de forma constante WhatsApp para sus clientes o sus proveedores, díganles que los agreguen su cliente a ustedes como contacto en su lista de contactos. Por ejemplo, la OMS tiene WhatsApp, la Organización Mundial de la Salud y lo puedes agregar a la OMS a tu lista de contactos, yo lo tengo agregado. Este dato, de hecho, me lo pasó mi prima Gabriela y tú lo escribes y te dan información constante sobre lo que está sucediendo. Entonces, es una empresa, es una cuenta empresarial, pero yo la agregué a mis contactos, mis contactos personales y puedo tener una conversación directa con ellos. Entonces, los nuevos comunicados que lanzan me llegan de forma automática a través de sus listas de difusión porque yo sí los tengo agregados como usuarios, como contacto, perdón. ok. Otra de las, a los que no las tengan agregadas, no les va a, no, si la persona entabló con ustedes una conversación y ya pasaron 72 horas de esa conversación, si yo mando el mensaje, ojo aquí, como mensaje masivo o como lista de difusión, no le va a llegar. Para que le llegue, tendría que meterme a su conversación y enviarle el mensaje directo. Oye, Angie, y me dice a quiénes sí les llega y a quiénes no les llega. No. No, WhatsApp no te arroja un, este, un dato que te diga, oye, estas personas sí les llegó y estas personas no les llegó. ¿Sale? Eso sí, si ustedes tienen, este, activado el, ustedes como, como empresa y su cliente tienen activado el hecho de que podamos ver las palomitas azules, pues ahí sí van a saber que si le llegó y si lo vio. ¿Ok? Pero pues tendrían que al final meterse específicamente a cada mensaje. Sí nos da estadísticas y es precisamente lo que venía a platicarles ahorita, sí nos da estadísticas, pero como también es una aplicación, vamos a llamarla relativamente nueva, el WhatsApp Business tiene poco más de un año y medio. Las estadísticas que nos da, pues todavía son como muy, este, genéricas. Simplemente cuántos mensajes hemos mandado, cuántos han entregado, cuántos se han recibido y cuántos han sido leídos. Dice Paula, ¿recomiendas enviarle un mensaje después de enviarla a la lista de difusión? Híjole, ahí viene precisamente la, 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 la chamba, ¿no? Ahí les va. Yo tengo mi lista de difusión y yo voy a ofrecer un, un catering para, para un evento, ¿no? Y mando la lista de difusión a 15 personas y de esas 15 personas, no sé, eh, ya pasó, eh, un día, dos días y las personas no me han contestado. Puedo ya escribirles de forma directa porque de esas 15 personas puede que algunas respondan y eso quiere decir que sí les llegó el mensaje. Pero el hecho de que si yo mando también la lista de difusión y luego al día siguiente le escribo y porque, porque yo siento que no le ha llegado, le vuelvo a escribir, pues bueno, la persona se puede sentir como atacada y en spam y nos pueden bloquear y ahí sale peor. Entonces, aquí es nada más una cuestión de feeling, de saber a quién sí valdría la pena darle ese seguimiento. Eso sí, el seguimiento va de la mano y esto es donde viene la cadenita de su estrategia digital, ¿no? Y cómo tener conectado absolutamente todo para que puedan hacer este tipo de seguimientos. No sé, las personas reciben la publicidad de ustedes a través de Facebook o a través de su sitio internet y ahí les dejan su celular, su teléfono de contacto. Ustedes se le envían posteriormente un WhatsApp en donde están platicando con esa persona y lo vamos a dejar con una etiqueta de prospectos. Oye, ya salieron, ya pasaron siete días y la persona no me contestó porque vio el mensaje y no me contestó. Pues vuelve a escribir simplemente como dándole precisamente el servicio de atención al cliente, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Te escribí hace siete días, no sé si ya tuviste oportunidad de leerlo. Entonces, te permite también este acercamiento. ¿Qué pasa? Oye, ¿sabes qué? Pues sí lo vi, se me olvidó contestarte, pero qué bueno que me recuerdas o definitivamente no me interesa o en el peor de los casos te vuelven a dejar en vista. Aquí ya creo que entre ustedes se están contestando las preguntas, a ver si me falta alguna. Nos sugiere invitar a nuestros clientes a que los agreguen a su número, sí. Y al final, también, esto es una excelente estrategia, no nada más le digan al cliente, oye, agrégame para que cuando te mande mis promociones te lleguen. O sea, sí, sí, porque ese es el valor agregado de que me agregues, pero, ¿qué más? ¿Qué más te voy a ofrecer en el día a día? ¿No? Oye, pues por ejemplo, yo a los que les doy consultoría me agregan al celular y constantemente les estoy mandando mensajes o contenido de interés para que ellos apliquen o no a sus marcas. Entonces, no se trata tampoco de ir a invadir y eso es algo que tenemos que quitarnos de nuestra mente. Marketing no es, marketing y ventas trabajan de la mano, pero no es lo mismo. Marketing es enamorar al usuario para que quiera comprar, ¿ok? Así dejan a su decisión si quieren recibir sus avisos masivos, sí, la sugerencia es que los agreguen precisamente para eso. En el caso de que manejes dos cuentas distintas, por así decirlo, ¿ustedes cómo la hacen para manejar varias cuentas, varios celulares? Sí, cuando son varios números diferentes, por ejemplo, números diferentes de negocios, sí, en este caso tienes que tener varios celulares, por llamarlo así. Están empezando a salir algunas plataformas de administración de WhatsApp. Les repito, como esto es relativamente nuevo, todavía no hay algo que puedas utilizar. Si ustedes son súper, súper buenos para programación, WhatsApp tiene abierta su API, pero si no, pues para los que sabemos programación básica, pues tenemos que esperarnos a que salgan este tipo de plataformas. el equipo de la Carcacha estuvo buscando este tipo de plataformas para un proyecto que queríamos implementar, pero creo que todavía siguen siendo muy caras, muy caras por las pocas cuestiones que te dan. Todavía no hay una aplicación que yo te pueda decir, ah, mira, utiliza esta para tener varias cuentas. Lo que sí, lo que sí puedes hacer y regresamos a la parte de tener todos tus assets alineados, oye, pues yo tengo WhatsApp y lo vinculo con Zapier, en otros webinars vamos a hablar de Zapier, vinculo Zapier con mi base de datos y con Soho o con HubSpot que es mi CRM y yo a través del CRM puedo mandar mensajes. Eso sí, ¿sale? Ok, entonces, WhatsApp Business es ideal para que ustedes puedan crear lazos de vínculos emocionales con sus clientes. y esto yo lo recalgo muchísimo en los cursos y en las consultorías porque, repito, marketing no es, oye, mira, el nuevo termo está padrísimo, ve y cómpralo. No, marketing es más bien este termo, ¿en qué te va a servir a ti en tu día a día? Mira, este termo, pues, va a mantener tu bebida fría, eso te lo aseguro, es muy fácil de utilizar, está bonito y, pues bueno, lo puedes adquirir cuando tú quieras. Es la diferencia entre ser muy invasivos en cómo comunicamos a realmente tener una estrategia de comunicación humanizada, que eso es algo que se ha ido perdiendo, muchas marcas están dejando de ser humanizadas para ser robots y la gente ya no quiere hoy en día hablar con robots. Otras ventajas, pues bueno, no mezclas lo personal y lo empresarial, que pues de repente, este, sí vale la pena que tengas esa separación, yo lo recomiendo para que puedan tener esa línea muy marcada de lo que están manejando como personal y lo que tienen como profesional. Están en un canal más en donde están sus clientes, hablábamos de la cantidad exagerada de personas que hay en WhatsApp, entonces es un segmento que pueden precisamente ahí explotar, generan una comunicación mucho más eficiente, más rápida, sí, eficaz y generan conversaciones humanas, no es tan robótico, ¿sí? Perdóname, al menos el de la OMS, el de la OMS sí es un robot, es un chatbot, pero te lo dice, desde el inicio te lo dice, oye, yo soy un chat, soy un robot, entonces tú ya sabes desde un primer momento que estás hablando con un robot, ¿no? Que no estás hablando con una persona y el perfil específico de la OMS, por ejemplo, es de mera consulta, o sea, no le vas a preguntar algo específico a alguien, sino simplemente quieres estar al pendiente de las noticias, entonces no te molesta tanto como usuario que sea un robot. Un par de consejos para WhatsApp Business, nuevamente, manténganse humanos, a nosotros nos encanta la personalidad de la marca, de la carcacha y la personalidad de mi branding personal nos permite a nosotros colocar memes, nos permite a nosotros poner emojis, nos permite a nosotros como tener esa, ser como más alivianados porque esa es la personalidad de marca, obviamente, si su personalidad de marca no se los permite o creen que no va muy ad hoc, pues no lo hagan, pero algunos consejos es que se mantengan humanos, respondan tan pronto como puedan. Aquí, un paréntesis y hablando de marca a marca, es también muy importante que ustedes sepan educar a su cliente. ¿A qué me refiero? Si ustedes dejaron de atender a las, no sé, 10 de la noche y ya a partir de las 10.1 ya no van a estar atendiendo, cúmplanlo. A lo que voy, si un cliente les escriba a las 10.5, pues ustedes ya en su WhatsApp tienen activado su mensaje de que no se encuentran y con eso el cliente sabe que no se encuentra. A menos que sea una emergencia, pues sí, por favor respondan porque hay veces que sí necesitamos a nuestros corredores de emergencia, pero si es un mensaje que se puede contestar en horas laborales, háganlo en horas laborales para que su cliente esté educado y que no les esté mandando mensajes de WhatsApp a las 11, 12 de la noche y espere que ustedes les resuelvan en ese momento. Es súper importante y no solo en WhatsApp, esto también va aplicado a lo general. Si ustedes abren esa puerta, sí, le van a estar diciendo a su cliente que aunque no sea urgente, ustedes están ahí, ¿sale? Entonces respondan tan pronto como puedan en medida de lo posible. Si ustedes van a mandar algún mensaje, pues no interrumpan horas de descanso. ¿Cuáles son las horas de descanso? Normalmente se ve como buenos modales empezar a mandar mensajes a partir de las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana ya es una super hora. La última hora a la cual vas a mandar mensajes en 9 de la noche. No más noche. Si vas a mandar un mensaje y no es urgente tampoco, pues mándalo el día siguiente. Correos electrónicos no hay tanto problema porque al final ya el correo electrónico, la persona está acostumbrada a que tiene X cantidad de correos y no hay ningún inconveniente. Pero un mensaje sí puede afectar. Usen emojis en medida de lo posible y cuiden muchísimo. Por favor, su ortografía y su redacción. Repito, ni sus redes sociales, ni su sitio de internet, ni su WhatsApp tiene que ir hacia el sobrín y timan a ir. No, vamos a lanzar una campaña de no a los orinity managers. ¿Quiénes son los orinity managers? Oye, es que, híjole, mi hermanita está ahorita en la prepa y pues le sabe mucho al TikTok y le voy a dar las redes sociales de mi empresa a ella para que me las lleve. No, señores. Busquen personas profesionales en el área, ¿sí? Que sepan precisamente cómo trabajar con todas estas herramientas. Bien, explotan, me faltó un asiento, perdónenme. Entrando ya, viendo como muy, muy a grandes rasgos la parte de WhatsApp, les recuerdo, no vamos a ver cómo instalarlo, no vamos a ver algo mucho más técnico. La idea es precisamente que ustedes conozcan cómo funciona WhatsApp y cómo lo pueden utilizar. les repito, si tienen dudas específicas, mándenme un mensaje, envíenme un correo electrónico, voy a hacer todo lo que sé por contestarles. Lo increíble de esto ahora es que, nuevamente, si ustedes tienen todo vinculado, si tienen todo en orden, pues pueden hacer el envío de información desde Facebook y pueden lanzar ahora campañas pagadas a través de Facebook e Instagram para que les caiga directamente a su WhatsApp. Y eso es magnífico porque ya de entrada te quedas con el contacto de la persona. ¿Sí? Normalmente cuando nosotros estamos en nuestro Facebook o en nuestro Instagram y le damos clic a un anuncio que nos interesa, estamos en nuestro celular. La gran mayoría de las personas ya están migrando a estar en el celular. Perdónenme. Entonces, ¿puedo hacer campañas pagadas de WhatsApp? Sí. ¿Puedo hacer campañas en Facebook e Instagram? Campañas pagadas con pauta. No en donde le pican al boost, al boost post, el X en contra. En un par de días Leslie se va a aventar un súper, súper webinar de Facebook e Instagram. match. Yo les recomiendo que estén para el pendiente, pero no le den clic al botón de boostear publicación. Para eso existe algo que se llama administrador de anuncios que es la herramienta más potente de Facebook para poder segmentar. Pero bueno, entonces yo tengo mi anuncio en Instagram en donde le puse un video, le puse una imagen, le puse algo atractivo, la persona le da clic y automáticamente se abre WhatsApp. ¿Qué pasa? Si estoy en la computadora se abre WhatsApp web y ahí pues la persona, si yo lo configuré todo bien, automáticamente sale el mensaje que debe de mandar y la persona nada más le tiene que dar clic a enviar. O sea, ya ni siquiera tiene que teclear oye, me interesa este curso, oye, me interesa este servicio. No. Si yo ya lo programé como anunciante, le va a aparecer de forma automática, nada más le da clic en enviar y nosotros recibimos ya el contacto, ya tenemos en el WhatsApp business el teléfono de la persona y ya va a depender muchísimo de nosotros el tipo de seguimiento y la atención que tengamos con ellos para generar la venta. Entonces, es padrísimo hacer este tipo de campañas. A mí me gustan mucho las campañas que hacen de leads o de WhatsApp porque se me hace una forma muy efectiva de charlar y poder tener la parte de la conversación mucho más humanizada. Entonces, si ustedes ya tienen su cuenta de WhatsApp, metan algo de inversión para ver si les funciona una campaña pagada. Ahora, ¿qué es importante que sepan? No, porque es que Angie en el webinar me dijo que le metiera 100 pesos y que iba a tener mil clientes. No, al final cada marca es diferente. Nosotros hemos hecho opininos de WhatsApp con algunas marcas y ha funcionado muy bien y con otras marcas para nada. El lead nos ha prestado 100 pesos, 200 pesos. Depende de la persona o el tipo del cliente a quien queremos llegar. ¿Creen un vínculo emocional? Estas son unas capturas de pantalla de cómo se hace la parte de la publicidad. Esto lo ven en lo que viene siendo, este es el boost post por si alguien lo está utilizando, que no es la recomendación, pero para que se dé una idea de cómo se ve el botón de enviar un mensaje de WhatsApp. Les repito, el fuerte o lo importante o lo interesante de hacer publicidad en Facebook o en Instagram no es en el boost post, es en el administrador de anuncios que debe de estar vinculado a su administrador comercial, pero esos son otros temas. Entonces, crean un vínculo emocional con la persona desde el primer clic, pónganle todo súper sencillito, si ustedes, no sé si han visto, no puse un pantallazo acá, pero si tienen su sitio de internet, pues si tienen ahí su ícono de WhatsApp, al darle clic que ya venga el mensaje, oye, me interesa este producto, me interesa este servicio, ¿sí? Si ustedes tienen un e-commerce, tienen una tienda en línea, WhatsApp les va a servir muchísimo porque lo pueden vincular con el Facebook Pixel, pueden tomar toda esa información, qué es lo que está haciendo el usuario en su página de internet y lanzarles esos anuncios específicos y mandarlos a WhatsApp. Entonces, si ustedes tienen todo eso vinculado, les va a funcionar de una manera increíble, ¿no? Bien, entonces, como haciendo resumen de lo que platicamos, WhatsApp Business versus WhatsApp para empresas, perdón, para personas, la diferencia es que el empresarial nos da un menú mucho más robusto de lo que podemos poner en el perfil del número telefónico, nos permite crear etiquetas, nos permite crear mensajes instantáneos, tener listas de difusión, inclusive, inclusive nos permite tener grupos, si ustedes tienen algún grupo de, no sé, de clientes, porque de esos clientes ustedes ahorita van a explotar la parte de hacer talleres, etcétera, etcétera, pueden crear precisamente un grupo de WhatsApp, es una aplicación que tiene la mayoría de la gente, estoy segura que todos sus clientes van a tener WhatsApp, ¿cómo, cómo lo uso ahorita en estos tiempos? Es que Ángel, lo que tú me estás diciendo está fantástico, pero ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo lo uso ahorita que tengo que quedarme en mi casa? Bueno, le puedes sacar mucho provecho. Si tú ya tienes una base de datos, nuevamente, ustedes tienen que estar todos los días nutriendo su base de datos, eso es súper, súper importante, ¿sale? Si ustedes ya tienen su base de datos y tienen, aunque sea en una libretita, en un Excel donde lo tengan, y tienen, este, los, los, hablando de WhatsApp, nada más, tienen los teléfonos de las personas, de sus clientes, es para que se creen su WhatsApp business, compren su chip, no les va a salir, no sé cuánto está el chip ahorita, como 200 pesos, 300 pesos, y que lo, lo metan a su lista de contactos y que les manden un WhatsApp. Oye, no sé, por la situación, cerramos en físico, pero estamos mandando a domicilio. Este, oye, es que yo soy, este, no sé, bartender, ¿cómo le hago? Si yo, yo vivo de precisamente esto. Oye, es el momento perfecto para que vendas pequeñas cápsulas de cómo hacer tu bebida en tu casa, ¿sí? Ahorita es el momento en que todos nosotros podemos aprovechar para tener, ser exponenciales y, y migrar, y quitarnos este chip de nada más vendiendo el producto, sino que ese producto o ese servicio que tenemos, ¿cómo lo transformamos a digital? La gran mayoría de las cosas, de alguna manera, modificando un poquito el modelo de negocios en estas semanas, pueden transformarlo a digital, pueden vender, sí pueden vender, eso se los aseguro. Nuevamente, si quieren platicar un poquito más a detalle sobre esto, este, mándenme un mensaje, nos echamos una videollamadita, son momentos en que todos nos tenemos que apoyar. Entonces, eso sí tengo mi base de datos. Ahora, si no tengo mi base de datos, oye, pues no, no tenía base de datos, ¿cómo la hago? Bien, tienes tu WhatsApp, nuevamente, y a tu página de Facebook, a tu perfil de Instagram, métele 500 pesos, 500 pesos en una campañita de dos días, y ve si te funciona, y que te empiecen a llegar gente a través de WhatsApp, oye, es que yo soy entrenador de perros, pues si no puedo salir, yo me dedico, tengo una escuela de perros, y no puedo salir, ah, bueno, pues, ¿qué tal si te conectas y haces una cita presencial con la persona, perdón, una cita, una videollamada, y les das asesoría, o a través de WhatsApp, si se suscriben por 10 pesos, 15 pesos, a tu boletín de WhatsApp, todos los días les va a estar llegando, no sé, un, este, un, una notificación, un contenido de calidad, ustedes mismos pueden hacer su propio Patreon en WhatsApp, ¿no? Patreon es una de las plataformas que, en donde le apuestas a proyectos y tú te suscribes por un fin mínimo de forma mensual y te dan, algo adicional, pequeñas cosas adicionales, entonces, este, por 50 pesos te voy a estar mandando cada dos días la nueva receta, te voy a mandar un nuevo tutorial, te voy a, te voy a, no sé, vaya, ¿se pueden transformar los negocios ahorita a la parte digital? Sí, ¿se puede seguir vendiendo? Sí, pero tenemos que salirnos un poquito de lo que hacemos tradicionalmente y ver el Big Picture para ver cómo implementamos nuestro modelo de negocios a la parte digital. Bien, entonces, si no tienen base de datos, lo pueden hacer a través de publicidad pagada, segmentada para las personas a las que quieren llegar. y finalmente, pues bueno, si ustedes ya utilizan WhatsApp, es el momento para generar mucho más expectativa y mucho más vínculo con sus clientes, es el momento ideal para que ustedes sea la marca que sean, haga lo que hagan, hagan sentir a sus clientes que están juntos, unidos, hoy más que nunca se tiene que crear ese vínculo emocional con las personas. Ya les mandaron un comunicado, ya les escribieron, ya les avisaron qué se va a estar haciendo, ese es como el primer paso que tienen que hacer si no lo han hecho. Sí, yo ya tengo uso de WhatsApp, lo puedo utilizar pues para estar mucho más en contacto con mis clientes y precisamente generar este vínculo emocional del cual estamos platicando. entonces, de mi parte eso es todo, no les quiero robar más tiempo, estoy segura que hay muchísimo contenido que ustedes pueden ver, no les quiero quitar más tiempo, nuevamente, si tienen dudas específicas, les repito, con toda confianza envíenme un mensaje por cualquier vía y en medida de lo posible les vamos a contestar, ya sea yo o mi equipo, no se pierdan el resto de los webinars, no se pierdan los en vivos, vamos a estar compartiendo un chorro de información que creemos que va a ser importante para ustedes y sus empresas en estas semanas que todavía no sabemos qué va a pasar, sí, les voy a mandar la información, les voy a mandar la presentación por correo electrónico al correo al cual se registraron y les repito, mañana tenemos en vivo y el sábado vamos a aperturar un workshop así porque nos la fumamos y nos encanta hacer estas cosas, un workshop de cuatro horas para aquellos que no tengan sitio de internet que no tengan sitio de internet que no tengan la más remota idea de cómo hacerlo nos vamos a juntar cuatro horas de forma gratuita gratis, gratis porque no creemos que sea el momento de lucrar para enseñarles cómo comprar su dominio cómo hospedarlo y cómo hacer súper rápido su sitio de internet este workshop va a estar limitado si están interesados también mándenme un mensaje y nos vemos el día de mañana mañana nos toca en vivo va a estar interesante a las nueve de la noche nuestras redes sociales y pues bueno muchísimas gracias por haberse conectado espero que hayan disfrutado del café o la copa de vino y pues nos vemos mañana que tengan una excelente noche gracias gracias Gracias.